Un gusto para todos y todas. Nosotros estamos aquí como gran ingeniero, doctora de la Tierra, médico de la artista que va a tener amor y también va a tenerlos unos minutos con el que nos tiene un placer. Un gusto estar con ustedes, saludo para el propio equipo. Bueno, ahora, haciendo la experiencia también quizás este mes tan particular que no importa la alergia, esto es así, es verdad lo que está ahora de la primavera y de las alergias y demás. En realidad, las principales manifestaciones de alergias son respiratorias, como rinitis, sinusitis, rinoconjuntivitis y el asma bronquial misma, que es una enfermedad alérgica en la mayoría de los casos. La principal causa de las alergias respiratorias son los pólenes. Y como en primavera aumenta la cantidad de pólenes, tenemos este problema de un pico sintomático en el caso. ¿Qué podemos hacer, digamos, o cómo podemos combatir esto más que nada de esas personas que se encuentran por así de alergias? Generalmente, tener en cuenta que este aumento de pólenes es solamente un aumento durante el resto del año, estos pólenes están. Y si bien es una época donde aumentan un poquito los síntomas, la automedicación puede ser a veces un problema, porque enmascara síntomas de lo que es una enfermedad genética crónica. Siempre digo que el primer paso es que todo alérgico tiene derecho a saber a qué le pide alergia. Y el primer paso es el diagnóstico, saber si hay alergia y cuál es el alergeno que dispara estos síntomas. Bien. ¿Cómo? O sea, allí también determina si se saca el entorno y si hay un médico alergista y demás. Sí, sí. Generalmente siempre decimos consulta a su médico de cabecero, o sea, el médico clínico, pediatra, médico generalista, y ellos verán que estos síntomas son compatibles con alergia y hacer la derivación correspondiente al especialista en el alergia para hacer las pruebas del diagnóstico. A partir de ahí, confirmado el diagnóstico, tenemos que tener una batería de tratamiento para que esta persona, ni esta primavera, ni las próximas de su vida, tenga que volver a pasar por estos síntomas. Bueno, y bueno, también que lo puedo terminar, bueno, pensar también en el contexto sanitario con respecto a coronavirus y demás. Uno va a estornudar a alguien y ya se le pone el alergia. Es un tema que mis pacientes le dicen, doctor, con esto de las alergias, estornudan las pilas del narco y todo el mundo se da vuelta a mirarme. ¿Cómo diciendo? Puede ser un síntoma de coronavirus. Y recientemente, en los últimos meses, la rinite, que es el agüita por la nariz, la secreción nasal, se ha tomado como uno de los posibles síntomas de coronavirus. No el único, obviamente, pero ese es un síntoma de sospecha. Ahora, esa rinite puede tener múltiples causas. Así que ahí necesitamos también la consulta médica. Ahora, también, por supuesto, sacarnos la duda, lo mejor que podemos hacer es un isoparo. El isoparo, sí, en cuanto al diagnóstico de por probable coronavirus. Y en el caso de las alergias, una de las características clínicas es que esa agüita en los ojos o en la nariz con estornudos tiene una característica muy importante. Pican ese lagrimeo de los ojos, pican los ojos o las conjuntivas de los ojos. Ese estornudo nasal con secreción pica la nariz. Entonces, esa sensación de picazón se debe a la liberación de histamina, que es parte del fenómeno alérgico. Y esa histamina que nos hace picar las mucosas de los ojos, de la nariz, con la secreción permanente, es un signo característico de la alergia. Bien, perfecto. Pero eso me parece importante poder destacarlo y vamos a remarcarlo para ver otras características de cada uno de los síntomas, ¿no? Que es común mencionar. Doctor, ¿qué nos hace falta a la hora de estar en casa para aquellas personas que posen alergias? Generalmente, las personas que tienen alergias pueden usar medicación preventiva, que es aquella medicación de uso diario, que habitualmente se usa una vez al día, antihistamínicos, spray nasales preventivos, para formar los síntomas. Y en caso de esta enfermedad, que es a largo plazo, muchos pacientes alérgicos que ya han comenzado su tratamiento durante la primavera o meses antes, ya no tienen síntomas cuando hacen el tratamiento de inmunoterapia. Esto sería las vacunas para la alergia que le agregan al organismo pequeñas cantidades de ese alergeno que la persona es alérgica para que aprenda a tolerarlo y pueda convivir con la presencia de alergenos como lo hace más del 80% de la población no alérgica, que no importa si cortan el pasto o es primavera, el no alérgico no reacciona a los fórenes. Entonces, podemos llevar a las personas que sufren de estas alergias, mediante tratamientos de inmunoterapia, al estado de no alérgico, de no síntomas, y de no necesitar medicación. Ha sido muy amable, muy claro. Muchísimas gracias. Un gusto y gracias a ustedes por discutir. Chicos, el doctor, el José La Fierre, el presidente de Médica, la que se está charlando de nosotros y dialogando, en este mes tan importante para aquellos de los puestos operativos. Excelente, Fer, excelente. Bueno, a cuidarse, a seguir cuidándonos y a mantener, obviamente, los protocolos y las recomendaciones que nos acaba de dar el DOC. Volvemos en un ratito, Fer, desde otro punto de la ciudad. Se los quiero, un abrazo, hasta luego. Estás escuchando.